Hola, hola a todos. ¿Cómo estamos? Aquí a punto de viajar. Me encuentro en el aeropuerto de Singapur, camino a China. Nos vamos para Beijing, sí señoras y señores. Y mientras espero, pues hagamos un videíto acá. Hablemos de Australia. Aprendí a decir la palabra Australia, sí señores. Y es que si usted piensa, y está donde esté, si está en México, Canadá, España, Argentina, Colombia, Australia, ¿Y usted cree que se decía Australia? Pues no, están equivocados, no pasaron el examen, no se dice Australia. No, no, no. Ustedes tienen que pronunciar como lo dicen los australianos de pura cepa, si mejor dicho el australiano, 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 australiano. ¿Cómo se dice la palabra Australia? Hoy la vamos a aprender. Clases de lingüística gramatical con Charlie, Australia. Pues yo al comienzo, yo pensé que se decía Australia. Y yo decía, I live in Australia, yo vivo en Australia. Pues no, señores, no se dice Australia. Y yo empecé a escuchar a la gente que decía Australia, Australia. Y yo decía Australia, Australia. O sea, en vez de la A, la O. Australia. Yo decía Australia, Australia. Y uno lo va copiando, a uno le llaman el copycat. O sea, que uno va copiando lo que dice la gente. Y yo decía Australia, Australia, Australia. Entonces empezaba con la O. Australia, ¿dónde vives? Australia. ¿Dónde vas? Australia. ¿Dónde estás estudiando? Australia. Y pues nada, pues me quedé con esa palabra de Australia. Pero resulta, pasa y acontece que no, que no es Australia. No, señores, no, señoras y señores, no es Australia. Entonces vamos a ver cómo se dice. Venga, Charlie, que es que así no se dice. Vas a aprender a decir Australia. O Australia. Pero como lo dicen los australianos de pura cepa. Y entonces a la parte de la AU, que yo lo decía como la O, le vas a quitar la AU y vas a decir Australia. Y yo, Australia. ¿Cómo así que Australia? Sí, solamente con la S. Como S. Como S. Australia, 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 Australia. Me empecé a decir. Yo vivo en Australia. Me vení en Australia. Australia. I'm Australian. ¿No? ¿Me entiendes? Todo con la parte de Australia, Australia, Australia. Y yo decía, bueno, vamos a ver qué tal. Y pues yo, muy normal eso que con inglesa así chaparral, iba para arriba, para abajo, Australia, Australia, Australia. Resulta que lo estaba diciendo mal. Alguien me dijo, no, no, señores, no se dice Australia. Se dice Australia. Y yo, Australia. Como estrella. Y yo decía, así como estrella. Estrella. En lugar de decir Australia, se dice estrella. No, señores, no se dice estrella. Eso era lo que yo pensaba. Estrella. Y yo decía, estrella. Haga de cuenta, la L de Australia, usted la va a cambiar y le va a poner la Y de yuca. Pero no lo pronuncia como la Y de yuca. No, señoras y señores, no va a quedar como Y de yuca. Sino queda como la I griega. Que sería Australia. No. Australia. Australia. Ia. Ia. Entonces no dices Australia. No dices Australia. Australia. Vas a quitarle las dos primeras letras y empiezas con la S. Estrella. Dices Ia. Estrella. 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 ¿Dónde vives? En Estrella. ¿A dónde vas? Estrella. ¿Dónde estudias? En Estrella. ¿A dónde quieres ir? Estrella. Empieza a practicar esa palabra. Australia. Si quieres empezar a practicarla, hágalo desde ya. Y hable como los australianos. ¿Y a dónde vamos? Estrella. Australianos de pura cepa, de campo, mijo, allá, los netos, los de acá. Estrella. Los llamarían aquí como los australianos. Los australianos puros y puros y puros acá. Entonces aprende la palabra del día de hoy conmigo. Australia. No digas Australia. No digas Australia. No digas Australia. Di Estrella. 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 Y así quedamos con esto. Voy para viaje, no voy para China. Y luego para Estados Unidos. Y a verme con la familia, que es lo más importante. Un abrazo a mi familia enorme, que es lo que quiero hacer el día de mañana. Un abrazo.